Listo, a la iris. Buenas tardes a todos, soy Isabel Cristina Giraldo, coordinadora de jornadas profesionales de la FILBO. Les agradecemos su compañía el día de hoy en esta sesión número 13 de Adopta una librería. Los libreros colombianos recomiendan que se realice en el marco de la FILBO en casa. ¿Qué es Adopta una librería? Es una campaña de financiación colaborativa que busca convocar a la ciudadanía para apoyar a 47 librerías de diferentes regiones del país. Hoy nos acompañan la librera Paola Gil de Tertulio a librería Café de Bogotá y los libreros Lucas Incinares de libros Mr. Fox de Bogotá y Santiago Aguirre de Garabato Librería de Chía, quienes nos recomendarán algunas lecturas para esta época de confinamiento. Bienvenidos a todos. Antes de empezar la charla, les informo que pueden visitar la página del proyecto Adopta una librería en www.camlibro.com.co.co. Adopta una librería para que puedan conocer más en detalle cada una de las 47 librerías de la campaña. También quisiera enviar un mensaje muy importante y se trata de la encuesta que se encuentra realizando la consultora de industrias creativas y culturales, Lado B, junto con la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, ACRI. El jueves nos acompañó la directora de Lado B, Juliana Barrero, y aprovechó para solicitarles a las librerías que respondieran la encuesta. Con esta encuesta, Lado B podrá actualizar la caracterización de los puntos de venta de libros en Colombia que realizó en 2016. Este es un detallado estudio de librerías que será muy útil para los fines de esta campaña, así que les súper recomiendo esa encuesta a los libreros que no la han respondido. Bueno, ahora sí, pasando a las preguntas a los libreros, pues les recuerdo por qué esta charla se llama Los libreros colombianos recomiendan, porque siempre que te preguntas qué pregunta le harías a un librero, la respuesta parece ser qué libro recomiendas y de qué editorial. Entonces voy a comenzar con Paola Gil, de Tertulia Librería Café. Paola, cuéntanos qué libro recomiendas y de qué editorial. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a Garabato, a mis folks. Primero, darles las gracias a la cámara por esa estupenda alianza que nos propuso desde un principio. Y hoy quiero recomendarles La Niña, El Corazón y la Casa. Es para mí una novela corta escrita por María Teresa Andrueto, que editó en el 2012 Babel. Y es un libro para leer en tardes de domingo como estas, en las que no sabemos o tenemos pereza quizá mañana de saber qué va a suceder dentro de esta rutina poco querida para muchos, que es la cuarentena, esta es una historia para que entendamos la poca convencionalidad que hay en el término familia y también en la infancia. Es una historia que nos plantea también el poder de la palabra y de la diferencia, de la discapacidad, de los recuerdos, de la manera como ella nos propone un pueblo en algún lugar de la Argentina desolado, donde seguramente la magia se ha acabado, pero las historias de un papá mientras conduce los domingos, luego de llevarse a su hija de la casa de su mamá, son los protagonistas. No les cuento más para que lo lean, pero sí quiero compartirles un epígrafe. Hola, disculpa que te interrumpa, ¿quieres poner la cámara para que podamos ver tu libro? Creo que se te quedó la cámara apagada. Está prendida, ¿me ven? No, no te vemos. Igual te escuchamos perfecto, si quieres continúa así, para no interrumpirte más, perdón. Ah, vale, acá la tenía prendida, pero pensé que estaba... ¿Ya? No, bueno. Bueno, mientras logramos acá seleccionar, vivo como en un lugar de cerca a la calera donde la red a veces se va, no sé, está loco el internet. Y quería compartirles este epígrafe que dice, mira, en la sombra todos somos iguales, Lucian Roth. Y me parece que este es un epígrafe que define esta situación en la que todos estamos en este momento, y es que finalmente acá no valen ciertas condiciones más que otras. Sí hay unas, obviamente, que están resaltándose y saliendo a la vista, pero todos somos iguales. Así que los invito a que lean La Niña, El Corazón y La Casa, y no les cuento más para no dañar la historia. Muchísimas gracias, Paola. Voy a pasar a Santiago Aguirre, de Garabato, librería de Chía. Santiago, cuéntanos qué libro recomiendas y de qué editorial. Buenas tardes para todos, Chabela, Lucas, La Tertulia. Hoy les quiero recomendar Los Irlandeses. Es un libro editado por Babel Libros. Los textos son de Jairo Buitrago y las ilustraciones de Santiago Guevara. Tengo varias razones para recomendar este libro. La primera es que este libro un poco aglomera lo que son nuestros dos pilares en la librería, respecto a que uno de nuestros pilares es el libro ilustrado y lo otro es la narrativa, y esta colección en particular hace eso. Este libro de Babel Libros hace parte de una colección que se llama Frontera Ilustrado. La colección de Frontera en Babel tiene una particularidad, por una obviedad en su palabra, fronteras que quieren cruzar, pues, fronteras geográficas, pero sobre todo lo que ha querido María Osorio y todo el equipo de Babel es que se crucen las fronteras de los géneros y las edades, ¿no? Porque hay un imaginario erróneo frente a los libros de los niños, o los libros particularmente, corrijo con los libros ilustrados, y es que los libros ilustrados son para los pequeños, ¿no? ¿Qué ha hecho el equipo de Babel con esta colección particularmente de frontera? Es cruzar esas fronteras de las edades. Es hacer un libro como Los irlandeses, que lo puede leer un niño de 9, 11 años, pero lo puede leer un adolescente o lo puede leer un adulto, y cruzan esas fronteras. Centrándome en el texto, esta colección en particular de Frontera Ilustrado tiene una particularidad, primero con la gama de los colores, que siempre es blanco y negro, y un color, ya sea en este caso es el verde, hay otro caso, la mujer de la guarda es el azul, otra de las particularidades es que empieza con la ilustración, ¿cierto? Después viene el texto, y después cierra otra vez con las ilustraciones. Usualmente en los libros, algunos de los libros ilustrados, no en todos, pero en la mayoría, ¿qué sucede con las ilustraciones? Es que las ilustraciones repiten lo que dice el texto. En este caso, en toda la colección de Frontera Ilustrado, si el lector no fue capaz de leer las imágenes, que es a lo que está invitando esta colección, ese lector se perdió la mitad del libro, por eso su estructura de poner las imágenes, unas imágenes al principio y otras imágenes al final. Ya hablando de los irlandeses en particular, pues para mí es un libro que los textos que tiene Jairo lo caracterizan en este libro, porque habla de la infancia en la guerra, de un niño en la independencia, que el ejército independentista se lo lleva para la guerra, ese niño se pierde, en medio del páramo con su caballo, y ese niño después encuentra a unos seres extrañísimos, que hablan muy extraño y él lo entiende muy bien, que resultan ser unos tipos irlandeses. La historia se devuelve, no la voy a contar evidentemente, pero se devuelve en esa relación de este niño con estos personajes que él no comprende muy bien, y esa relación del niño con los caballos. Pero todo esto atravesado por la guerra, por la guerra independentista. Jairo Buitrago para mí tiene en este texto, y en la mayoría de sus textos, pero en este en particular, y es que no trata la guerra con eufemismos, usualmente creemos que a los niños, no les podemos hablar las cosas como son. Y este texto lo bello que tiene es que cuando llegamos a los momentos de la guerra, de las batallas, no se usan eufemismos para maquillar lo cruel y duro que es la guerra, ¿no? Tampoco lo vuelve el más sangriento de lo que no es, pero cuéntalo que es una batalla como es una batalla. Que para mí eso es muy importante, es un libro que creo que pueden disfrutar, como ya lo dije, todas las edades. Voy a hablar ahora de las ilustraciones. Las ilustraciones de Santiago Guevara son unas ilustraciones que sus originales son unos carboncillos, y son unos carboncillos muy pequeños. Yo llegué a ver los originales cuando él las hizo el libro en Babel, hicieron como una gran mesa, y los originales no son ilustraciones muy grandes, y a pesar de no ser ilustraciones muy grandes, llegan a tener mucho detalle. Y empieza a ser para mí una línea muy característica que tiene mucho detalle, y además con una técnica que es el carboncillo, que es muy difícil. Yo les recomiendo que lean los irlandeses, y que busquen toda la colección de Frontera Ilustrada. Nunca se olvide, que creo que ahorita vamos a hablar. Está La Mujer de la Guarda, está Corazón de León. Busquen toda esta colección de Frontera Ilustrada. No se van a defraudar. Y yo creo que Babel Libros, este libro de los irlandeses, lo encuentran en todas las librerías independientes del país. Entonces es como busquen una librería independiente, se pueden meter a la cámara del libro, ahí están las librerías independientes, o se meten a la ACLI, Asociación Colombiana de Libreros Independientes. Busquen su librería más cercana, y seguramente van a poder encontrar a los irlandeses. Gracias, Santi. Ahora le voy a hacer la misma pregunta a Lucas. Lucas, cuéntanos, ¿qué libro recomiendas hoy, y de qué editorial, libro o libros, que quieras recomendar? Hola, te voy a hacer una pregunta. Antes me preguntaron por el fanpage. ¿Si esto va a quedar grabado para que la gente... Sí, va a quedar grabado después de la charla. Bueno, pues como yo vengo, en representación de Mr. Fox, que es una librería especializada en ilustración, un poco coordinando con el sentir de Santiago, revisé dos posibilidades que hablaran de librerías, que son de extensión y de corta extensión, pero que además son maravillosas obras que funcionan perfectamente para todas las edades. Pensaríamos de seguro que alguno, porque es un tanto más largo, puede ser para niños grandes o para adultos, y el otro que es muy chico, es algo ingenuo y está desprovisto, entonces de complejidad, y puede resultar maravilloso para niños pequeños. Pero la verdad es que son dos mundos que viven perfectamente dentro de su organización como un mundo único, y tiene una cantidad de códigos para ser leyes y para ser descifrados. Entonces arranco con... Nunca se olvida. Es un texto de Alejandra El Gorta, ilustrado por un artista hermoso que se llama Iván Riquemann. Es un dibujante bárbaro. Hace parte de la colección también de los irlandeses que acaba de citar Santiago, es la frontera ilustrada de Babel. Como Santiago lo explica, en cada uno de estos libros, la particularidad editorial es que tienen un telón gráfico, luego ensanduchado les va a aparecer el texto, es decir, en la mitad, sin saltos en la ilustración, y al final hay otro telón, a mí me gusta mucho llamarlo así, hay otro telón gráfico que cierra la historia. Le llamo telón porque... Porque ese juego, el texto... ...perfectamente solito, sin las imágenes. Pero lo que sí creo que hace la frontera, a propósito de las fronteras, una de sus particularidades es que también pueden ser ensanchadas, como lo dice Graciela Montes de la frontera indómita, es que extiende y permite fugar ese texto inicial que uno lo lee textualmente, literariamente con unos códigos distintos a los gráficos, es decir, lo que está insinuando plenamente esta colección es que las imágenes, cuando son buenas imágenes, cuando están pensadas, pueden enriquecer esos textos. Este libro en particular habla de un niño, seguramente de alguna conurbación en Bogotá, de un barrio muy pobre, si no estoy mal, se llama Fabio, y él aprendió la bicicla muy chiquito, de mano de su papá, y se vuelve muy bueno, tanto así que su cuerpo parece ser una extensión de su cicla, o más bien su cicla parece ser una extensión de su cuerpo, pero pasados un par de años, Fabio olvida montar cicla, y ante esta perplejidad, ante este hecho que es ciertamente filosófico, le pregunta a los adultos, al mundo que los rodea, qué ha ocurrido, y pues se encuentra con un desconcierto que ha de revisar en el mismo, como se harán cuenta, el personaje es un niño, pero tiene unas ideas y unas inquietudes que son muy universales, y son de todas las edades. Luego conecto con este otro libro que me ha parecido hermosísimo, se llama Zorro Chuleta, es una novedad de una de mis editoras favoritas, Catapro en Libros, esta es una autora, además creo que es Zorro Chuleta, y Mujer Gallina. Zorro Chuleta es un libro algo, estos formatos editoriales son, yo creo que no se alcanza a ver bien, ¿verdad? ¿Así se alcanza a ver mejor? Ok. Sí. Estos formatos tienen una particularidad, y es que juegan mucho con la simbiosis del texto, y las imágenes cuando hay texto. Entonces son, otra vez, ejercicios literarios muy ricos de leer, porque tienen un montón de ritmo. Particularmente sobre Zorro Chuleta, es un tipo que se la pasa buenísimo leyendo, disfrutando de las sandías, y es vegetariano. Pero Zorro Chuleta se va a encontrar ante el prejuicio de los animales que lo rodean, y le temen, así que esto va a suscitar una serie de eventos. Entre ellos, el más importante es que él descubre que hay una fiesta. Ah, lo otro que le encanta a este man son las fiestas. Acá están los conejos, por ejemplo. Le tienen muchísimo miedo, porque los zorros se supone que se comen a los conejos y pues a otros animales, pero este zorro no. Entonces, el Zorro Chuleta, yo había marcado las páginas acá, el Zorro Chuleta descubre que hay un pari buenísimo en el Valle de los Vegetarianos. Llega allá y se pregunta, ciertamente, acá están todos los vegetarianos, una fiesta buenísima y policroma. y policroma. Pero, ¿cómo rayos va a ser una criatura de su naturaleza? Voy a mostrarles esta imagen que me pareció muy linda. El libro está repleto de imágenes lindas, pero me enredé un poquito. Bueno, el tipo llega allá y se asoma al Valle de los Vegetarianos, ve el fiestro que tienen todos y se pregunta, ¿cómo hacer para que lo incluyan en la fiesta? O más bien, ¿cómo hacer para llegar y no resultar rechazado de la fiesta? Entonces, comienza a revisar posibles disfraces. Hay un subtexto muy lindo en este libro-álbum y es lo que ejerce el prejuicio, no desde el cliché de, ay, sí, es que tú eres diferente y te vamos a rechazar por eso, sino incluso por parte del mismo protagonista que también tiene un prejuicio frente a quienes lo pueden rechazar, porque también es una cosa como de ida y vuelta. Solundur Raga es una ilustradora chilena hermosísima, el libro tiene un gran, digamos, esto que ustedes están viendo son las guardas iniciales. Voy a parar un poquito porque no, yo creo que no lo puedo ver bien. Y, por ejemplo, esas guardas iniciales si ustedes ven acá se conectan con un ritmo de color en la página que va a introducir al texto cabezote. Eso, por ejemplo, para un niño que es un lector prealfabético que no conoce los códigos literarios le va a resultar un enganche y para los grandes que sí lo sabemos pues hay un placer estético que es enorme. Y Sol tiene esa maravillosa habilidad, creo que es una colorista preciosa, pero también tiene una cantidad de detalles que pueden ser leídos. ambos libros como Santiago también lo dice, yo creo que se consiguen en la mayoría de librerías independientes. A mí me gustaría mucho recomendarles las librerías de la librería 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 acerca de sus librerías porque no hemos hablado de sus librerías. Voy a empezar con Paola, cuéntanos Paola acerca de tu librería, también cuéntanos cómo has mantenido contacto con tu público y si has creado nuevos públicos. Dinos por favor dónde está ubicada la librería y demás. Gracias. Bueno, como había un error en la cámara, les muestro, este es el libro que recomiendo que también es de la colección de Frontera, no ilustrada, la primera Frontera. Y para pasar, bueno, Tertulia Librería Café es un proyecto que nació en el año 2017, estamos ubicados en la localidad de Teusaquillo, frente a la plazoleta del consejo, sobre todo a la calle 34. Y bueno, para nosotros desde el principio ha sido un reto enorme y ahora aún más, porque bueno, yo soy joven pero las redes sociales son muy especialidades, así que así fue todo un aprender para ver cómo desde la virtualidad y creamos una estrategia que se llama Sorbos de Lectura donde estamos promocionando la lectura, estamos realizando lecturas en voz alta y esto ha generado nuevos usuarios en las redes porque pues estamos todavía afianzando el tema de envíos y de ventas virtuales y haciendo el tema en la página web, o sea, esto de cierta manera nos propone un reto y es entrar a la virtualidad porque pues en Tertulia todo lo estábamos haciendo de manera presencial, consolidando pues a nuestros lectores y también a las personas que querían compartir una taza de café o un delicioso postre, otros cafés o pues nuestra carta es una carta literaria, entonces en Tertulia, bueno, ya ahorita no, pero cuando estábamos abiertos, entonces el que quisiera tomarse un americano no lo encontraba así, sino lo encontraba como Edgar Allan Poe, el capuchino era un capuchinsky, el latte era un Yoconda Belli y así, todas las bebidas y era pues una carta literaria y eso les puedo contar sobre Tertulia, vamos pues ahorita como tomando ejemplo y aprendiendo de estos maestros que llevan mucho más tiempo que nosotros para seguir volando y seguir construyendo una Tertulia ya no presencial, sino esta vez pues virtual, vamos hasta cuando vaya a durar esta situación, así que son muchos los retos por emprender. Muchas gracias Paola, te recomendamos acercarte un poco más a la cámara para que se escuche mejor, bueno, voy a preguntarle a Santi, Santi, ¿cómo ha mantenido Garabato el contacto con su público? De paso, cuéntanos un poco sobre Garabato, ¿dónde está ubicada? Bueno, Garabato es una librería que nace básicamente de una necesidad, yo desde mi formación no vengo del mundo del libro, soy fotógrafo y aparte estudié pedagogía infantil, pero como lector y como habitante de Chía, yo vivo en Chía hace más de 12 años, más o menos 12 años y llegó un punto en que me tenía que venir a Bogotá a comprar libros, entonces me di cuenta que nadie iba a hacer una librería y decidimos hacer Garabato en Chía por una necesidad de que en la región en general no había una librería vista como una librería generadora de contenidos culturales, ¿no? Cuando hicimos Garabato quisimos hacerla como con dos pilares, que era todo lo que es libro ilustrado, tanto para niños como para grandes, y narrativa, porque son los temas que me gustaban y de los que sé, hay cosas que no, digamos, humanidades, tenemos algunas cosas pero no es nuestro fuerte, igual lo conseguimos a los clientes. Garabato pues lleva cuatro años y medio, ya cumplimos este año cinco años, ha sido pues un esfuerzo muy grande, gratificante en unos aspectos, no tan grato en otros. ¿Y cómo hemos hecho para mantener qué exacciones hemos hecho? Realmente pues las redes sociales nos han ayudado muchísimo, digamos, para poder hacer como los domicilios, no era algo que hiciéramos comúnmente, siempre nos ha gustado a mí en lo particular como la presencia con el lector y poder ver el gesto del lector cuando tú le recomiendas un libro y aprender de ese lector porque ese lector también te da información constantemente, ahorita pues nos encontramos en esta pandemia entonces nos tocó repensarnos y replantear cómo le íbamos a hacer y básicamente estamos recibiendo los pedidos por, ya sea por mi WhatsApp o ya sea por Facebook o por Instagram y justo ahora nosotros llevamos en los últimos meses montando la venta online, aquí les pongo la exclusiva, ya está la página, ya está el catálogo, ayer salió el catálogo, falta conectarme para poder hacer la venta, pero ya la gente puede ver el catálogo de la librería en la página, es www.grabatolibrería.com ya la gente lo puede consultar ahí, estamos en ese proceso, esta pandemia que nos hizo a nosotros pues nos hizo acelerar los procesos digitales, a mí en lo particular pues el tema, sé que tomo más tiempo por Instagram o por WhatsApp pero me gusta el tema de sacar un tiempo para ese lector y mandarle los enlaces de internet de los libros y decir si no te gusta este te recomiendo otro así me tome más tiempo pues siento que sigo ejerciendo mi labor de librero, ¿no? de poder leer así sea a través de un medio digital a ese lector. Creo que hay acciones que digamos se han venido haciendo dentro del sector que son importantes como la acción de la campaña de Adopto una librería que hablaremos más tarde pero hay otras acciones que han surgido desde editores como el de apoyo mutuo que es el colectivo Huracán dirigido por Eva Blanco que realmente lo que ha ayudado es a visibilizar tanto las editoriales como las librerías, ¿no? No se han podido cobijar todas porque es muy difícil en Medellín han generado otras acciones y a mí en lo particular me ha sucedido y sé que a otras librerías y es que los mismos lectores que van a Garabato me han llamado a preguntarme ¿qué puedo hacer por Garabato? Entonces desde que me empezaron a llamar yo les dije haz una compra anticipada consígueme lo que puedas de dinero y el día que puedas pues vas y por esa cantidad de dinero adquieres los libros que quieras y eso ha empezado a crecer en España eso ha funcionado muy bien los invito a todas las librerías si no lo tienen a que lo empiecen a hacer porque finalmente es un dinero con el que van a poder tener unos flujos de caja y sus lectores se van a sentir satisfechos después cuando vayan por los libros y después pues los libros se facturan la comunicación pues sí esa ha sido la comunicación básicamente con nuestros lectores a través de las redes y a través de los clubs de lectura se han mantenido de nuestra agenda cultural lo único que se ha mantenido han sido los clubs de lectura y los clubs inclusive se han alargado y como ahora los hacemos de manera virtual pues hemos podido tener ya invitados internacionales con amigos que me han ayudado a conectar a escritores en otros lugares tú hacías otra pregunta frente a los la expansión como de los públicos sí evidentemente para nosotros por estar ubicados en el municipio de Chía a mí ya me están haciendo pedidos en Cali en Cartagena en Bogotá hoy tuve que hacer varios pedidos a Bogotá pero también lo que trato de hacer más allá de yo quedarme con la venta a veces digo vea seamos eficientes ese lector quiere su libro allá entonces ubico a la librería en Cali o ubico una librería en Cartagena o por ejemplo con Mr. Fox en estos días me pidieron un libro si yo se lo mando desde Chía se va a demorar mucho más llame a Lucas Lucas mande usted el libro porque está al lado de donde vive la persona y creo que eso ha funcionado también muy bien entre nosotros los libreros entre comunicarnos mejor frente a donde estamos ubicados las librerías y frente a qué catálogos manejamos muchas gracias Santi justamente una de las preguntas que le he hecho a los libreros es eso cómo se pueden ayudar entre los libreros y creo que eso que acabas de mencionar de solicitarle a un colega librero que envíe un libro es parte de esas iniciativas así que genial que lo hayas mencionado Lucas ahora sí cuéntanos sobre Mr. Fox dónde está ubicada cómo se ha mantenido en contacto con su público y si ha creado nuevos públicos bueno pues nosotros estamos en la calle 61 número 560 eso es Chapinero Alto ahorita estamos cerrados pero contamos con una ventaja y es que libros Mr. Fox es un proyecto de provocación a la lectura que nació de este estudio de la cultura visual y cómo usar la cultura visual para proponer enganchar y formar lectores entonces se resolvió o está resuelto más bien este proyecto en una librería especializada en ilustración la particularidad de Mr. Fox que creo que es lo que ha hecho un montón de eco es que nosotros hacemos prescripciones literarias entonces no como instrumentalizar el libro sino como una suerte de puente conectivo recetamos literatura para tal o cual mal por ejemplo o también cuando hay situaciones de gratitud o no sé como cualquier evento vital haber nacido nosotros como una pues como como un evento digital como un evento virtual que fue el observatorio de obras ilustradas que está en el instagram lucas.mrfox la madriguera virtual es www.librosmrfox.com nosotros pudimos obviamente contar o podemos todavía contar con una cantidad de herramientas que venimos desarrollando desde hace 5 años entonces en 2015 abrimos el observatorio en el 16 abrió la librería virtual y en el 17 con la unión de Marta Mesa y Alejandro Rodríguez que son otros dos zorros logramos abrir la madriguera que además le rindo homenaje a este libro lindo de Roald Dahl en eso insistimos mucho ¿sabes? Chabela como en que las librerías también tengan voces y que propongan pactos ficcionales es decir que haya también una cantidad de cosas que leer de ellas en enlace a lo que dice Santiago por ejemplo me parece muy valioso que entre los librerías nos estemos comunicando que además le sugiramos a lectores Mr. Fox tiene una pequeña biblioteca que busca fugar a esos lectores con otras librerías especializadas porque también cuando un lector queda atrapado en una tela de araña que no lo suelte es ganancia para todos entonces creo que pues en coyuntura por defecto como nacimos nos ha servido un montón como yo ya también sabía cómo era un poco este menester de estar trabajando desde el mundo digital pues siempre tengo una reserva de libros en mi casa hay un almacén de libros y cuando ocurrió todo esto nosotros comenzamos a hacer envíos desde el almacén de mi casa y pensando de todos modos pues en proteger a la gente y aún seguimos como un poco obstinados en eso solo hacemos un envío una vez a la semana para que haya menos circulación de las transportadoras muchas gracias Lucas nos queda muy poco tiempo quisiera preguntarles por qué adhirieron a la campaña Paula cuéntanos por qué tu librería adhirió a la campaña y qué piensas de las campañas a nivel nacional e internacional que están ayudando o llamando a ayudar a las librerías bueno me pareció un momento de resaltar porque acá la invitación no era una invitación individual sino colectiva no nos estamos dando cuenta que evidentemente esta situación ya el tema de la individualidad lo está mandando un poco a recoger y si no nos unimos y no conformamos esas redes que Santiago y Lucas están hablando que Huracán ha generado que la ACRI también que la Cámara Colombiana del Libro pues seguramente nosotros cada uno desde su trinchera estaríamos como con la soga aún más más apretada y más pegada al cuello entonces esta fue una iniciativa que de verdad significa un salvavidas para Tertulia es una oportunidad también para que nos conozcan pero también es una linda oportunidad para conocer esas 47 librerías que muchas de ellas no hemos tenido el privilegio de visitar ya sea porque están fuera de la ciudad o porque son recientes así como nuestro proyecto así que para nosotros esto también no se inspira porque siento que dentro de los gremios que mueven la economía de un país este es uno de los que se ha juntado y ha hecho desde el inicio esfuerzos muy grandes para precisamente eso no ahogarnos sino dejarnos hundir y por eso seguimos apoyando la campaña y creemos que va a ser imprescindible para el futuro nuestros espacios físicos pero también de esa nueva permanencia o situándonos dentro de la virtualidad gracias Paola Santi cuéntanos por qué Garabato adquirió la campaña y qué piensas de estas campañas bueno yo pienso que digamos en este momento que nos encontramos nos hemos dado cuenta en el sector del sector del libro que los gremios que existen dentro del sector ya sea ACLI REIGA SEÚ varios gremios que hay son importantes no son importantes por tener un nombre y por su capacidad política o de alcance sino son importantes porque se generan espacios de solidaridad y desde ese lugar digamos para mí fue importante como meterme estar en la campaña que creo que más allá evidentemente es un dinero que necesito y me va a servir pero quiero verlo más allá y más allá es poder poder participar en un espacio que genera y en un esfuerzo que hace la cámara colombiana del libro para apoyarnos a nosotros como librerías pero también entender que es que no nos están apoyando solo nosotros hay una cosa que hay que tener muy clara y es que al apoyar a la librería a yo vender este libro ¿cierto? a yo como librería venderlo se está respetando toda la cadena ¿no? que al apoyar a las librerías también se está apoyando a los editores se está apoyando a los impresores se está apoyando a los autores ¿no? creo que también es un momento clave y ha empezado a suceder dentro de todas estas campañas a pesar de que ha habido ciertos roces o tensiones y a ese entender bien lo que es la cadena del libro ¿no? que si yo como librero me salto al distribuidor pues estoy 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 saltándome algo importante ¿cierto? y estoy generando un costo que se me va a devolver a mí en el futuro yo creo que en este momento dentro de todo este campo de la solidaridad es también que entendamos que cada eslabón que existe en esta cadena que llamamos la cadena del libro es igual de importante o sea yo sin los editores no podría existir o sin los distribuidores pero a ellos les pasa lo mismo sin el que hace sin el impresor o sin el traductor creo que me salí de la pregunta pero creo que eso es importante y a mí dentro de esta pandemia yo quiero yo quiero algo que me he preguntado mucho y pues surgir con las campañas y es que como sector del libro como librerías particularmente y creo que a los editores también les pasa nos ha tocado como reaccionar frente a esta pandemia de una manera muy intuitiva y desde lo inmediato y lo que voy a generar aquí es más es una pregunta y es es que vamos a hacer a futuro entendiendo que el mundo cambió el mundo era uno antes del COVID-19 y es uno después del COVID-19 y que los negocios no van a ser iguales y que los modelos como los modelos de negocios que tenemos no pueden ser iguales si nos resistimos a que sean iguales creo que ya perdimos entonces creo que también tenemos que a veces sacar la cabeza de la inmediatez en la que nos encontramos y pensemos a más allá porque lo que nos está pidiendo esta crisis es que cambiemos que transformemos nuestros negocios que transformemos desde la solidaridad entonces invito a todo el sector desde aquí desde este espacio a que nos a que nos pensemos que va a pasar mañana que va a pasar en un año que va a pasar en cinco años con las librerías con los editores con los traductores y cómo vamos a reaccionar frente a eso porque tenemos que tener no solo plan A tenemos que tener como hasta plan Z entonces bueno ahí les dejo la duda a mis amigos libreros a los editores a los escritores y es que levantemos un poco yo sé que es un tiempo de mucho agobio pero levantemos la cabeza y repensemos allá porque allá también está difícil como está aquí difícil en el presente allá está muy difícil también muchas gracias Santi mañana podemos comenzar con esa pregunta en el programa así que muchísimas gracias Lucas tenemos dos minutos cuéntanos por qué Mr. Fox adhirió a la campaña y qué piensas de la campaña o qué piensas de este tipo de campañas porque creo que sí es muy importante tejer red y era sobre todo lo que proponía la campaña de la cámara pero además no es una red gratuita sino que habla del libro que es un bien cultural y esto les podrá como afirmación insistente o cliché a muchos pero pues es que ahí parte una cantidad de cosas justamente ayer compartí algo que les quiero leer yo creo que hace buena síntesis de todo lo que está pasando y fue un tweet de un chico descubrí que puedo vivir sin restaurantes aviones tiendas o auto y confirmé que no puedo vivir sin música libros y películas la diferencia entre volverse loco o mantener la cordura o mantener la cordura perdón la otorga el arte por eso la cultura es un derecho humano de primera necesidad pensemos qué tanto se podría hacer de música de cine de danza si no tuviéramos este nodo esencial de la civilización que es el lenguaje y estos formatos que contienen ese nodo esencial que son los libros entonces es como pensar en que esa red está sustentada bajo algo que vale muchísimo la pena gracias Lucas genial muchísimas gracias por participar hoy mañana tendremos a otros libreros va a estar con nosotros la librería prólogo de Bogotá Mirabilia Libros de Bogotá y librería Centro Cultural de Pereira así que los esperamos mañana sigan nuestra programación de la Filbo en Casa hasta el 5 de mayo un abrazo a los libreros un abrazo al equipo de la Filbo en Casa y un abrazo a todo el público gracias gracias nos murió